News Source Crawler, Daily Digest, 02 de enero de 2024, Noticias sobre Criptografía, Transmisión, Tecnología, Política, Espectáculo, IA, Salud y Medio Ambiente. Suscríbase a nuestra lista de correo, para obtener una lista semanal de las noticias y los enlaces web. La colisión mortal de Año Nuevo cerca de Rochester, NY, que se investiga como posible terrorismo, reclama una fuente, nueve heridos por los conductores que huyen de los bloques de la policía, lejos de las festividades de Nochevieja de Times Square. Hecho en India, el sistema de misiles Akkad genera interés a nivel mundial, después de un gran avance, dijo en un informe, hace siete años se había informado que India está construyendo un sistema de defensa antimisiles, con misiles rusos. El arma de energía cinética puede romper un tanque americano con un solo disparo, calimado por un estudio chino. Níger suspende la cooperación con el Cuerpo Francófono Internacional, exlíder de la oposición de Chad designado como PME del Gobierno de Transición. Militares lideró a los estados del Sahel, reunir a miles para apoyar a la alianza. La FD mata al comandante de Amas Nukhava que ayudó a liderar el 7 de octubre Masaquer. Israel retiró a algunos reservistas de Gaza, Marina de los E, U, para sacar a los portaaviones del este de Mediterránean. Los sobrevivientes de la masacre de Nova demandan a las FDI, Sin Bet, la policía por dólares 55 millones en daños. En Corea del Sur, el líder de la oposición, Lee Jae-myung, atacó durante la visita a Busan. En los Estados Unidos, dice el republicano de la Cámara de Representantes, Jeffrey Epstein Flight Vlogs, no lanzados porque sus colegas, se comprometen. Bill Clinton será desenmascarado, como Dow 36 pulgadas e identificado más de 50 veces, en el vertedero de documentos en Jeffrey Epstein. Sanciones que afectan las importaciones de diamantes rusos, aplicadas en las naciones de G7 y la Unión Europea. En Noruega, las ventas directas de armas y productos relacionados con la defensa en Ucrania permitieron el 1 de enero de 2024. 4. Estados Unidos presionó a los Países Bajos para bloquear la maquinaria de chips en China, y los Países Bajos bloquean las exportaciones de ASML a China, en la revocación de licencias parciales. A ASML las acciones se sumergen después de que los Países Bajos revocan la licencia para algunas exportaciones de China. Beijing critica el movimiento de los Países Bajos para bloquear las exportaciones de ASML a China. Nanotech Energy anuncia la batería de iones de litio 18650, que resiste las casas y automóviles quemados. China presentó más propiedad intelectual que el resto del mundo combinado en 2022. Colombo prohibió los barcos de investigación chinos, al ingresar a los puertos de Sri Lanka durante un año. Las compañías de cámaras, luchan contra imágenes generadas por IACON verificar la tecnología de marcas de agua, como Nikon, Sony, Canon firman marcas de agua digitales en imágenes para frustrar los defectos profundos. Steam ahora ha dejado de admitir oficialmente Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1. Cuenta de prevención de desastres japonesa X, no puede publicar más después de alcanzar el límite de API. En el Reino Unido, la policía investiga la violación virtual de la niña en el juego Metaverse. Los usuarios de cannabis dependen menos de las ayudas y drogas del sueño, sugiere el análisis. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Estonia. Eli Huldin dice que la industria de la música ha cambiado realmente desde Meto. El prolífico ícono de Jazzless Mccannu, cuya influencia resuena en el hip-hop, pasa a 88. El estilo Gangnam de Psy hace historia, se convierte en el primer video musical coreano en alcanzar 5.000 millones de visitas en YouTube. McLaren contrata al jefe de ingeniería de Red Bull Marshall, como nuevo director técnico de F1. Reino Unido e Irlanda clasificaron el mejor mundial en comer frutas y verduras, ya que uno de cada tres adultos en el Reino Unido e Irlanda come 5 o más porciones diarias de frutas y verduras. HSBC asume Revolut, sabio con una nueva aplicación de Forex, para no clientes. La X-Dilon Mascot tiene otro corte de valoración, de Fidelity. En Tailandia, nueve nuevas aerolíneas cerca del lanzamiento del servicio en 2024. La Corte Suprema de Israel anula la ley de polarización que limitó la supervisión judicial del gobierno. El plan de ayuda chipriota de Israel para los palestinos, como libras militares Gaza. Avances del petróleo, como el buque de guerra de Irán en las tensiones de trinquete del Mar Rojo más altos, como el buque de guerra iraní Alborz ingresa al Mar Rojo, informó por la agencia de noticias de Tashnim iraní. Cross-Ein Orbit Bridge supuestamente experiencias, una explotación de dólares 82 millones. Nueva variante del secuestro de orden de búsqueda de DLL, evita las protecciones de Windows 10 y 11. Top Movies on Google Play U.S., January 2, 2024, Oppenheimer, 4.6 stars, Trolls Band Together, 4.4 stars, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, 4.3 star, Barbie, 4.4 stars, Taylor Swift, The Era's Tor, Extended Version, 4.7 stars. Top Grossing Android Games, on Google Play U.S., January 2, 2024, Monopoly Go, 4.6 stars, Royal Match, 4.6 stars, Roblox, 4.4 stars, Candy Crush Saga, 4.6 stars, Coin Master, 4.7 stars. Top Grossing Android Apps, on Google Play U.S., January 2, 2024, Google won 4.3 stars, TikTok, 4.3 stars, Disney, 4.4 stars, Max, Stream HBO, TV and Movies, 4.7 stars. Top Free Android Games, on Google Play U.S., January 2, 2024, Roblox, 4.4 star, Monopoly Go, 4.6 star, Block Blast, 4.4 stars, My Perfect Hotel, 4.4 stars, Island Hoppers, Jungle Farm, 4.3 stars. Netflix Global Top 10, December 18, December 24, 2023, Weekly Top Lists of the Most Watched TV in English. My Life with the Walter Boys, Season 1, 57,900,000 Hours Viewed, The Crown, Season 6, 50,000,000 Hours Viewed, Trevor Noah, Where Was I?, 4,300,000 Hours Viewed, Weekly Top Lists of the Most Watched TV in English. Yu Yu Hakusho, Season 1, 26,100,000 Hours Viewed, My Demon, Season 1, 36,100,000 Hours Viewed, Jin Yong Si Yong Creature, Season 1, 24,000,000 Hours Viewed. Netflix Global Top 10, December 18, December 24, 2023, Weekly List of the Most Watched Films in English. Rebel Moon, Part 1, A Child of Fire, 54,100,000 Hours Viewed, Leave the World Behind, 46,700,000 Hours Viewed, Chicken Run, Dawn of the Nugget, 25,400,000 Hours Viewed, Weekly List of the Most Watched Films, Non-English. Blood Vessel, 4,800,000 Hours Viewed, Familia, 4,200,000 Hours Viewed, Shaolin Soccer, 3,600,000 Hours Viewed. January 2, 2024, Apple App Store Top Paid Games on iPhone, Minecraft, Heads Up, Geometry Dash, Apple App Store Top Free Games, Monopoly Go, Roblox, Outlets Rush, GTA, San Andreas Netflix. Apple App Store Top Free Apps, iPhone January 2, 2024, CapCut, Teemu, Shop Like a Billionaire, ESPN, Live Sports and Scores, Threads, and Instagram App. Apple Music Top Songs, January 2, 2024, Lovin' On Me, Jack Harlow, FTCU, Nicki Minaj, Rich Baby Daddy, Featuring Sex Eye, Ireda and Siza, Drake. YouTube Music Charts, Global Weekly Top Songs, December 22, December 28, 2023, All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey, Last Christmas, Wham! Abra's Entry, Jamal Kudu, Harshavardhan Ram Eshwar, La Diabla, Havi, Pehul B. H. Amain, Vishal Mishra. Subscribe to our mailing list for weekly list of the news and the web links.